Una leyenda en familia La leyenda de Calafate Hace mucho tiempo atrás, cuando la tierra era de todos y el hogar era el que te cobijaba y alimentaba, existía un gran jefe de huelche que tenía una bella y joven hija llamada Calafate. Calafate, diferente a todas las jóvenes de su edad, llamaba la atención por su mirada. Calafate poseía unos grandes y hermosos ojos, de un extraño color café claro, casi dorados, que se perdían observando los paisajes de la ahora llamada Tierra del Fuego. Un día llega el ayken de Calafate, un joven Selkna. Este fue enviado por su pueblo, ya que había cumplido la edad para iniciarse en el Cloqueten, ceremonia de consagración de los Selkna en su mayoría de edad. El joven Selkna era alto, apuesto, tenía un hermoso y brillante color de piel, vestía con pieles de los mejores guanacos y la lucía en un bello guillango, manto con retazos de pieles. El joven y Calafate amaban su tierra. Un día sintiéndose solos en tan vasta inmensidad, sus miradas se cruzaron y se enamoraron perdidamente. El joven Selkna nunca había visto mujer más bella, con esos ojos que la caracterizaban, una mirada tan profunda como tratando de ver más allá. Calafate, por su lado, jamás había conocido joven con tal porte, con ojos brillantes que transmitían tanta pureza, fuerza y bondad. Si ese joven era Selkna y su pueblo era igual que él, quizás las historias que se contaban acerca de estos no eran del todo ciertas. Un día a la orilla del lago se encontraron en soledad, se conocieron, hablaron de lo parecido y diferente de sus pueblos, rieron y una conexión nació entre ellos, se ocultaban y arrancaban repitiendo los encuentros en varias ocasiones, hasta darse cuenta que su amor jamás sería aceptado por ninguna de sus tribus. La pareja decidió fugarse, alejarse de sus pueblos y vivir su amor solos, lejos de ahí. Pero alguien descubrió los planes de los enamorados y los denunció al viejo Tehuelche. Este pensó inmediatamente que el Gualiche, una deidad maligna de los Tehuelches, había embrujado el espíritu de Calafate, instándolo a huir con un ancestral enemigo de su tribu. Encolerizado y decepcionado, el jefe Tehuelche llamó a la chamán de su tribu y le ordenó frustrar la huida de la pareja. La chamán pensó que lo mejor era hechizar a Calafate. Habría de convertirla en algo extraño, hermoso e inalcanzable, pero permitiendo al mismo tiempo que sus bellos ojos siguieran contemplando el aiken que la vio nacer. Fue así como la chamán embrujó a la bella joven y la convirtió en arbusto. Cada primavera el Calafate se cubre de flores de oro, que son los ojos de la joven Tehuelche. Esta contempla la tierra bella y salvaje donde conoció a su amado. El joven Selkna jamás pudo olvidar a Calafate. La buscó incansablemente por todos los rincones de la región. Al sentirse para siempre aislado de su amada, pidió ayuda a los grandes espíritus, que conmovidos con su tristeza lo convirtieron en un pequeño pajarillo para que pueda continuar con su búsqueda en vuelo. Un día cansado y hambriento, llamó su atención un arbusto con flores doradas. Se posó en él y con su pequeño tamaño logró colarse entre las espinas y comer algunos frutos. Para su sorpresa, este dulce sabor le recordó a su amada Calafate. Todos los años en la temporada, el pequeño pajarillo vuelve a reencontrarse con su amada. Se dice que todos los que comen de este fruto caen bajo el embrujo de Calafate, como ocurrió con su amante Selkna. Y aunque vivan en otros lugares, el hechizo continúa y son atraídos por un extraño magnetismo a la región de Magallanes.